Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Madre mía, no te quiero ni ver yo a ti hoy. ¿Cómo lo contamos? ¿La pirámide? Venga, la pirámide. Es la representación gráfica de que las violencias machistas tienen varias intensidades y grados de aceptación social. Los comportamientos de la base de la pirámide son los más sutiles y a medida que vamos subiendo va llegando el terror. Hay que ver qué buen pelo te ha dejado el rizo a ti. Oye, quiero dar hoy yo mucha cifra. Ah, pues llevo la libreta. En la base de la pirámide está básicamente tu vida, la sociedad patriarcal, o sea, la sociedad. Todos esos mensajes que nos rodean como una nube tóxica. Mujer tenías que ser, eso que lo haga tu madre. Calladita estás más guapa. Es difícil contabilizar los chistes, los desprecios, la infantilización, el paternalismo. De las veces que te arriman la cebolleta en el metro no tengo cifras, ni tampoco de los chistes sobre suegras que se cuentan en la cena de Navidad. Mira, hablando de suegras y de madres y de abuelas, también es muy dañina la sobrecarga de trabajo que llevamos las mujeres. De eso sí que tengo cifras. La mayoría de los empleos precarios están realizados por mujeres. El 69,3% de quienes cobran el salario mínimo son mujeres. Y también el 73,8% de los contratos a tiempo parcial. Aquí están todas estas cosas tan cotidianas y tan complicadas de localizar. Esta canción, este anuncio, todos esos mensajes que nos llegan por todas partes para decirnos que ciertos comportamientos hacia las mujeres son normales cuando son una mierda. Bueno, el 63,4% de los anuncios refuerzan clichés sobre las mujeres. Aparecen haciendo tareas domésticas o de cuidado, yendo de compras, arreglándose. Ahí lo tienes. Vámonos, compañera. Las razones por las que una mujer o un adolescente queda atrapada en la ratonera de la violencia machista, hay que empezar a buscarlas aquí, en el segundo nivel de la pirámide. La violencia machista no suele empezar con un empujón. Cuando llega el empujón, ya ha habido una especie de coaching, pero al revés. Es en este nivel donde empieza a minarse la autoestima a lo grande. Aquí están los insultos, los celos, el no vales para nada, el quién es ese que te llama tanto, el si tanto me quieres, ¿por qué no me das las contraseñas del móvil? Al 60% de las chicas han recibido mensajes machistas a través del móvil, y al 36%, un adulto les ha dicho que los celos son una demostración de amor. Aquí está también el trabajo de fondo que hacen los maltratadores para aislar a sus víctimas de su entorno. Uno de cada tres jóvenes españoles entre 15 y 29 años considera aceptable o inevitable controlar los horarios de su pareja. En este piso no solamente hay maltratadores y proyectos de maltratadores, también está toda esa parte de la sociedad que niega o culpa sistemáticamente a las víctimas de violencia sexual, lo que podríamos llamar la cultura del yo no te creo. Aquí hay gente tan espeluznante como jueces que ven en el vídeo de una violación un jolgorio sexual o periodistas que revelan los datos personales de una víctima para humillarla. O esa insistencia de algunos con las denuncias falsas, que hay quien le da por el monstruo del lagonés y a quien le da por las denuncias falsas. La estadística, ¿tenemos datos de las denuncias falsas? Tenemos datos, tenemos datos, tenemos datos. ¿Del año pasado? Por ejemplo, del año pasado. Del año pasado, cero. Cero. Denuncias falsas. 0,01%. 0,1%. De las denuncias eran falsas. Aquí arriba están los malos tratos físicos, el acoso, el abuso. El 35% de las mujeres del mundo han sufrido violencia sexual, las violaciones. En España se denuncian cuatro violaciones al día y la combinación de todo eso. El 98% de las víctimas se trata de personas para asociación sexual sin mujeres. En la cúspide de la pirámide está el asesinato. Quien llega hasta aquí la ha recorrido entera desde la base de una cultura patriarcal. En España, la violencia machista se ha llevado más vidas que el terrorismo. En total, 971 desde 2003, que es cuando empezaron a contarse. Los niños solo se cuentan desde 2013. Y han sido 27 niños asesinados. Tampoco están en estas cifras los abuelos, las amigas, las madres que las acompañaban. Solo parejas o exparejas. Solo ellas. Entre enero y noviembre de 2018 fueron asesinadas 44 mujeres. En 2017 fueron 51, en 2016 49, en 2015 60, en 2014 55, en 2013 54, en 2012 52, en 2011 62, en 2010 73, en 2009 56, en 2008 76, en 2007 71, en 2006 69, en 2005 57, en 2004 72 y en 2003 71. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!